También pueden ver la parte cosmética. Pero lo más importante y la parte forestal, ¿verdad? Por favor, lo más importante es que ustedes busquen el compuesto orgánico asignado que son aromáticos y cetonas, que se adicúe más al área agrícola, forestal, pecuaria y agroalimentaria. Esto es por si no encuentran, ¿verdad? Esto dejémoslo en breve. Adiós, ¿qué te va bien, Claudia? Uso de ilustraciones, fotos, gráficas, etcétera. Dato innovador y relevante, productos con nombres comerciales en que se encuentra el compuesto. Y la bibliografía, debemos usar tres fuentes bibliográficas como mínimo usando normas APA para... Citar bibliografías. Por favor, ¿sí? La presentación debe estar identificada con nombre, sección, número de grupo, laboratorio y fecha de la presentación. La presentación será vía plataforma Zoom. En nuestro caso estamos usando Meet. Debe tener una duración máxima de tres minutos por persona, ¿sí? Parece que si tenemos de 6.30 a 10.30, tenemos el tiempo suficiente para cubrir esto. Y si tenemos de 13 a 16 horas, ¿es va? ¿Hasta qué horas termina en la tarde? A las 5. Hasta las 17 horas tenemos tiempo suficiente, ¿verdad? ¿Cómo se va a evaluar en la presentación? Los puntos netos. El nombre químico, un punto. La fórmula química, un punto. El uso en la agricultura o en las otras ciencias, dos puntos. Uso de ilustraciones fotográficas, etcétera, un punto. Dato innovador y relevante, un punto. Productos con nombres comerciales en que se encuentra el producto, un punto. Bibliografía. Como son tres fuentes bibliográficas mínimo, tres puntos cada una. No, tres puntos cada una no puede ser, pero que es uno, más uno, más dos, más uno, más uno. Más uno, más uno, más uno, más uno, dos, cuatro, cinco, seis, siete. Son tres puntos, un punto por cada una sería. Tres fuentes bibliográficas como mínimo son tres puntos en total, o sea, un punto cada una. ¿Ya? ¿Me voy a entender? Sí, en general. Ok. Entonces, para que ustedes vean que cuando tengan que presentar, cumplan con todo lo que se está diciendo acá y que cumplan con esto también en su informe, ¿verdad? ¿Alguna duda o comentario? ¿Alguna duda o comentario? ¿Alguna duda o comentario? No, es que no dije. Es un... ¿Señor? ¿Dime? Es entonces un documento y una presentación del documento. Ajá. Ok. Así es. Así es. Bueno. Entonces, vamos a entrar de lleno a nuestra práctica del día de hoy. Esto de todo modo va a estar en la plataforma para que ustedes estén enterados de... de cómo... de cómo... de cómo, este... sobre todo por las fechas de los... de los exámenes cortos, ¿verdad? Y la práctica de hoy también la vamos a subir al portal. Entonces, vamos a leer y les voy a dejar... dejar un tiempo de reflexión. De hecho, ¿se recuerdan ustedes que en clase empezamos ya a ver y a... a recordar aquel presaber? Para los que estuvieran conmigo el día de ayer en la sección D. Para los que no, pues vamos ahorita a activar este presaber. Cuéntenme. ¿Cómo es que se... ¿Con qué compuestos de la tabla periódica? Solamente los que están en las otras secciones que no están en la D en este grupo. ¿Con qué elementos de la tabla periódica se forman los compuestos orgánicos? ¿Sólo los que están en la E y en la F, que son parte de este grupo? Todos somos de la D ingeniera. ¿Todos son de la D? Sí. ¿Ingeniera? Ah, en serio. Ah, bueno. Entonces ya... Un desconocimiento. Ah, bueno. Entonces ya saben ustedes qué... ¿Con qué columna son? A ver, otra vez. Recordémonos. El carbono. Carbono. Hidrógeno. Sí. Carbono. Hidrógeno. Muy bien. Forman cadenas carbonadas. Ya vi, Gaby. Yo, ¿por qué? Para que todos participaran, ¿verdad? Perfecto. Con el carbono y el hidrógeno. Ellos forman los hidrocarburos, ¿verdad? Como buenos compuestos orgánicos, también veíamos el día de ayer que habían alrededor de 10 moléculas, 10 millones de moléculas orgánicas, entre las que son sintetizadas naturalmente y las que se hacen a nivel de laboratorio. Entonces, como por lo tanto significa que no pueden tener las mismas propiedades físicas y químicas que los compuestos inorgánicos. ¿Por qué? Por un simple hecho. Por un simple hecho. Pensemos ahorita, ¿por qué creen ustedes? En su cuaderno, apunten ahorita por favor, en su cuaderno, díganme ustedes, ¿por qué creen ustedes? Que los compuestos orgánicos tienen propiedades físicas y químicas diferentes a los compuestos inorgánicos. Hay varias razones. Y de una de todas las que pongan ahí, una es la razón principal, pero quiero que ustedes hagan el ejercicio. ejercicio. ¿Ya? ¿Ya anotaron en el cuaderno? Por favor, escriban sus razones. Y las vamos a compartir. Y los voy a llamar por nombre. Gracias. 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 ¿Ya todos? ¿Cómo van? ¿Ya escribieron diferentes razones? Vamos a dar 30 segundos más. Gracias. ¿Ya estamos? Vamos a ver. Me voy a preguntar a Henry Uriza. ¿Cuáles razones colocaste? Henry Uriza. ¿Qué pusiste? ¿Ustedes qué curso visto? ¿Curso olvidado? Porque ya está ganado. Olvídense. Ustedes como futuros técnicos peritos agrónomos forestales, tienen que tener esos... Espérame, Aníbal. Espérame. Emir. Emir Vázquez. Ingeniera, disculpe, creo que él no tiene micro. Oh, bueno, perdón, espérame, quería decir Aníbal. David Sula. También no tiene micrófono, David Sula. Bien, Ingeniera, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Les contamos que aparte de que molecularmente los hacen diferentes, sus propiedades físicas y químicas también. Enrique Mejía. Todavía sigue pensando la... ¿La qué? La pregunta que usted está haciendo sobre... Ingeniera, yo creo que es porque en los orgánicos se forman enlaces covalentes entre el hidrógeno de carbono y el hidrógeno de carbono y el hidrógeno de carbono. Exacto, Karen, gracias. Es exactamente. Esa es la razón principal por la cual tienen muy marcadas diferencias de las propiedades físicas, que son externales con metal. Pero los compuestos orgánicos, precisamente por su enlace covalente, tienen propiedades físicas y químicas muy distintas a las de los inorgánicos. Esa era la respuesta. Gracias, Karen. Entonces, ahí es donde yo vengo y les digo, ustedes jóvenes, debemos de analizar y profundizar los temas. ¿Por qué? Ustedes dirán, ay, pues la química es buena, es bonita, pero fíjense que ustedes la aplican mucho en el campo. Las proporciones, las diluciones, las soluciones, las aplican ustedes bastante en el campo y deben de aprender a diferenciar. Una molécula inorgánica con una orgánica y diferenciar sus propiedades físicas y químicas. Como el color, el olor, la textura, su capacidad de conducción eléctrica, su punto de ebullición, su punto de fusión, si son sólidos, si son líquidos, ¿verdad? Todo eso son propiedades físicas y químicas. Aparte, son sus manifestaciones, ¿verdad? El cambio de ellas. Entonces, vamos a leer ahorita en este momento el… Ay, esto que tengo aquí. Vamos a pedir el favor a Gabriela Tuyuk, que nos lea lo que acaba de marcar. Por favor. Brotancias polares se disuelven en disolventes polares y las sustancias no polares se disuelven en disolventes no polares. Perfecto. Vamos. A ver, ¿el agua es polar o apolar, joven? Polar. ¿Qué es el agua? Polar. ¿Qué otra característica tiene el agua? Aparte de que es polar, ¿qué tipo de fuerza intermolecular tiene ella? Yo creo que son los enlaces de hidrógeno. Sí, que son los puentes de hidrógeno, ¿verdad? Bueno, entonces, todos los afines con el agua se van a disolver en el agua, que son polares. Y todos los afines a los compuestos orgánicos se disuelven en agua. Recuérdense que hicimos esa solución, ¿se recuerdan? ¿Se disuelve el azúcar en agua? Sí. No. No. No sé qué es el aceite, ¿polar o apolar? Apolar. Apolar. Miren, cositas tan sencillas que vemos en nuestra casa, nos hacen pensar, ¿verdad? Ustedes nos hacen reflexionar. ¿Por qué no se lleva el aceite con el agua? ¿Por qué el azúcar sí? ¿Por qué la sal sí se disuelve en agua? ¿Por qué han ustedes, han hecho o han visto ustedes hacer en casa a su abuelita, a su mamá caramelo? Sí. Sí. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo hacen el caramelo? Calientan el azúcar. Ah, muy bien. Calientan el azúcar y en cuestión de unos minutos o segundos en algunas ocasiones, el azúcar se empieza a desintegrar. Démonos cuál es la fórmula del azúcar. ¿Cuál es? Creo que es C12H211, que es la sacarosa. Sí, ingeniero. Ok. Algo que deben de estar apuntando ahorita es, por ejemplo, lo que les voy a decir ahorita. A mayor cantidad de carbonos en una molécula va a disminuir su punto de fusión y su punto de ebullición. Eso apúntenlo porque de seguro les viene una pregunta de examen. ¿Cómo dijo? A mayor sea la cadena carbonada de un compuesto orgánico, disminuye su punto de fusión y su punto de ebullición. Ahora, han puesto, van ustedes, ahora comparemos, echemos ahora a sal en un sartén. En casa. ¿No han tenido ustedes curiosidad de derretir la sal? Sí, ingeniero. Sí, contamos tu experiencia. ¿Se derrite o no se derrite? No se derrite, es como que si empezara a tronar. Muy bien. No se derrite, no se desintegra. ¿Por qué crees que es eso? ¿Porque tiene un alto punto de fusión o un bajo punto de ebullición? ¿Por qué crees tú? ¿Porque tiene un alto punto de fusión? Muy bien, un alto punto de fusión. Ahora les pregunto a los demás. En base a la experiencia que nuestro compañero nos ha comentado de querer derretir la sal. ¿Qué creen que pasa ahí? ¿Qué tipo de enlace tiene la sal? La sal es cloruro de sodio, ¿no? Estos ya dijimos que son covalentes. ¿Qué tipo de enlace tiene la sal? El cloruro de sodio. Ah, vamos, eso lo deben de tener en la punta de la lengua. ¿Iónico? El enlace iónico. Muy bien, el enlace iónico vimos en clase, en la inorgánica, que los enlaces iónicos son muy difíciles de romper. Por lo tanto, esto es pregunta de examen. Por lo tanto, si un enlace iónico es difícil de romper, significa que tienen altos puntos de ebullición y... ¿Tendrá a Lisbeth? Micrófono, creo que no. ¿Algún voluntario? Yo. Por favor. La disolución de un compuesto orgánico en un disolvente es un proceso en el que las fuerzas intermoleculares existentes en la sustancia pura son reemplazadas por fuerzas que actúan entre las moléculas del soluto y disolvente. Por consiguiente, las fuerzas moléculas en el soluto y las fuerzas moléculas disolvente en la disolución, esté a favor de las fuerzas moléculas disolvente en la solución. Ok, perfecto. Fíjense, que el agua con el azúcar se disuelve y la sal con el agua también, ¿sí? Pero en la fusión el azúcar se derrite más rápido, ¿verdad? Digámoslo derretido, se funde, bueno, la palabra correcta es fusión, se funde más rápido y la sal no. No, pero ambas son solubles en agua. Interesante, ¿verdad? Hay propiedades físicas y químicas que pueden ser muy amarradas unas con otras, pero otras sí marcan una gran diferencia. ¿Y qué es esa gran diferencia? Es que cada elemento, cada molécula que hay, tiene sus propiedades físicas y químicas diferentes. Es como nosotros, nosotros todos tenemos dos ojos, una nariz, una boca y dos orejas en nuestra cara. Todos tenemos cara, ¿sí o no? Todos tenemos una cara, pero no nos parecemos a ninguno. Así son las propiedades físicas y químicas de las moléculas orgánicas e inorgánicas. Son moléculas, sí. Tienen ojos, todos tenemos ojos, tenemos nariz, todos tenemos nariz, tenemos boca, tenemos oídos. Pero somos distintos. No sé si me voy a entender con este ejemplo. Sí, sí. Entonces vamos a ver, vamos a seguir leyendo esta parte de acá. Un voluntario. ¿Puedo yo? Sí, por favor. Algunos compuestos orgánicos se disuelven fácilmente en agua, pero la mayor parte no lo son. La mayoría de los compuestos orgánicos son solubles en otros compuestos orgánicos llamados disolventes orgánicos. La solubilidad de un compuesto orgánico puede dar información valiosa respecto a su composición estructural de un compuesto orgánico, ya que los compuestos orgánicos son compuestos formados por cadenas carbonadas, divididos en familias que dependen de un grupo funcional determinado. Estos compuestos tienen una serie de propiedades que nos permiten diferenciar a los compuestos orgánicos de los inorgánicos. Esta diferencia está dada por el tipo de enlace que presentan las situaciones orgánicas, ya que estas poseen enlaces covalentes en todas sus variedades, simples, dobles, triples, polares, apolares. Bueno, son sustancias orgánicas. Bueno, entonces vean pues, como el mismo ejemplo de la cara. Todos tenemos una cara, dos ojos, nariz, boca, oído, pero nadie nos parecemos. Lo mismo pasa con esto. Pero ahora aquí lo que nos está hablando acá es lo siguiente. Por lo tanto, como todos tienen puntos de ebullición, puntos de fusión, solubilidad, hay compuestos orgánicos, esto apúntenlo, patojos, apúntenlo desde el Google, les viene una pregunta de examen, del examen corto. Hay compuestos orgánicos, hasta se me olvidó lo que iba a decir, pero voy a estar diciendo que apuntar. Uy, 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 espérenme. Así. Hay compuestos orgánicos que dependiendo de la cantidad de carbonos y de enlaces presentes en la molécula, muy bien, cantidad de carbonos es uno, y ¿cuál es el otro? Son dos factores. Y enlaces. Y en los enlaces. Muy bien, muy bien, de la cantidad de carbonos, del tipo de enlace, y hay una más, hay un tercero. Nuestro compañero lo leyó. Hay una más, ahí. De la solubilidad. De la solubilidad está apropiada físico-química. De su composición. No, 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 hay una más. Aquí está, aquí está. De los grupos funcionales. Excelente. Excelente. Muy bien. De los grupos funcionales. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dios, se me desapareció la letra, pero lo voy a escribir acá. Exactamente. Vean. ¿De qué depende entonces las propiedades físicas y químicas de una molécula orgánica? De tres factores. ¿Cuáles son esos tres factores? Cantidad de carbono. Cantidad de carbono, muy bien. Cantidad de carbono, enlaces y grupos funcionales. Excelente respuesta. Muy bien. Los vamos a apuntar aquí. Cantidad de carbonos, enlaces y grupos funcionales. Por lo regular, el orden viene así. Grupo funcional, cantidad de carbonos y enlaces. Pero excelente. Ahí vamos. Ahora, por favor, alguien que me haga el favor de leer el último concepto para entrar de lleno a lo que es... Yo lo que estamos hablando es parte de la práctica, ¿sí? Sí. Por favor. ¿Papá, le voy a enseñar? Sí, por favor. Cada compuesto... La chica. Cada compuesto orgánico se caracteriza por presentar una serie de propiedades y características. Es importante hoy en día el conocimiento de los compuestos orgánicos y mis propiedades. Yo he ido al lance que es esa norma, ya que forman parte de los muchos propuestos industriales. Es decir, que se utilicen combustibles, fibras estéticas, medicamentos, pesticidas, productos de discusión personal y domésticos. ¿Ya terminaste? ¿O se te fue la señal? No, yo he tenido. No, yo he tenido. ¿O qué es la molécula? Por ejemplo, a ver, ¿ustedes han oído del glifosato? Sí. Es un herbicida, creo. Yo he hablado con para herbicidas. Un herbicida. ¿Guguleen la molécula? Quiero que googleen la molécula. ¿Qué no se llama? Gli-fosato. Gli-fosato con G-I. Gli-fosato. Una molécula con mucha controversia. ¿Sabían ustedes? Esa molécula es controversial. ¿Alguien sabe por qué es controversial la molécula? Con eso la historia de esa molécula, de glifosato. No, ingeniero. No. Uy, esa molécula es súper controversial. Ahí la tienen en pantalla. ¿La encontraron? Sí. Miren, aquí hay una serie de grupos funcionales diferentes. Está el OH. Está el carboxilo. Está la amina. ¿Verdad? Y este que, si no estoy mal, es un derivado del fósforo. Es una molécula orgánica. Y se preguntarán, ay, pero la química, ¿por qué aplicamos la química orgánica en agricultura? Porque el glifosato se utiliza, ¿verdad? Esto es controversial. Es el culpable de muchas enfermedades derivadas del cáncer en el uso de la agricultura. Es un estudio que han hecho en ratones que el azúcar que usa glifosato, que usaba la caña de azúcar, es derivado de diabetes. Esta molécula es una molécula súper controversial, súper estudiada, su genética, su acción, su reacción y sus estudios prolongados, ¿verdad? De que qué pasa a largo tiempo el uso excesivo de este tipo de compuesto orgánico. El glifosato, ¿por qué les dije que lo buscaran? ¿Por qué? Miren, miren la molécula. Tiene diferentes grupos funcionales que vamos a ir viendo en el curso también. Tiene tres carbonos, miren, C3, H8, nitrógeno, oxígeno y fósforo, ¿verdad? Creo que aquí, este, estos son OHs también, estos son OHs, ¿verdad? Un doble enlace oxígeno, la amina, son grupos funcionales que diferencian a la molécula orgánica. A ver, busquen la molécula, la fórmula química del nylon. Nylon, busquemos ahorita la fórmula química del nylon. ¿Ya la encontraron? Sí, en general. Sí. A ver, ¿dónde encuentran ustedes nylon? Es usar algo bien particular en nuestras casas, ustedes. Lo usamos, lo tenemos puesto incluso nosotros ahorita. Sí, claro, ¿no? Puede ser en las bolsas de basura. Sí, puede ser en las bolsas de basura. Bueno, eso creemos nosotros, pero no, fíjate, en nylon no se usa en bolsas de basura. No es en los hilos, creo. Sí, en los hilos, muy bien. El nylon se usa en los hilos. Así es, es una molécula orgánica sintetizada a nivel de laboratorio para producir tela, fibras, ¿verdad? Propiedades físicas y químicas muy diferentes, ¿verdad? Es un polímero. A ver, busquen la fórmula química del sarán. ¿Saben qué es un sarán, verdad? Ustedes tienen que saber qué es un sarán. Sí, sí, en general. ¿Qué es el sarán? ¿Quién es un tipo de malla? Sarán es un tipo de malla que se usa en los cultivos para protegerlas de los rayos UV, ¿verdad? De la luz del sol. ¿Cierto? Así es, ingeniero. Bueno, y ustedes no han bulleado, no tienen curiosidad ustedes de saber cuál es la molécula del plástico. Así estoy presentando. Miren, esta es la fórmula del nylon, es una cadena carbonada. N significa, N significa muchas moléculas. Esta es la del sarán, miren, es PBDC, ¿verdad? Es una, es un polímero de alta densidad. Y este es del, si ustedes googlean plástico, les va a sacar esta fórmula que es el polietilene tetralate, que es el PET. Que es de los envases plásticos que nosotros usamos ahora para consumir agua pura. Y que ya dentro, en San Miguel Petapa, en Quiché y en Walmart, la despensa, en la torre, las bolsas ya no, ya no, uno tiene que dar sus propias bolsas reusables. ¿Verdad? Pues miren esto, ¿a qué van todos estos ejemplos? A, que lo que acabamos de leer, que las propiedades físicas y químicas de los compuestos orgánicos, independientemente de qué estamos analizando, también pertenecen a diferentes compuestos. ¿Verdad? Que es lo que acaba de leer su compañero. Puede ser pinturas, que vamos a ver en el laboratorio. El vinagre. No, Inge. Ok. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la práctica de hoy? Es diferenciar entre un compuesto orgánico y inorgánico, ya lo vimos, ¿verdad? Vimos que necesitamos, los diferenciamos por sus enlaces químicos, ¿verdad? Por enlace iónico y covalente, porque son diferentes, aunque tengan moléculas y átomos, son distintos, actúan diferente, ¿verdad? Y que otros de los objetivos, establecer la importancia de cada propiedad en cada compuesto orgánico. También vimos que entre mayor sea la cantidad de carbono en un grupo orgánico, en un compuesto orgánico, iba a disminuir su punto de fusión y su punto de ebullición. Y también está relacionado con observar el conjunto de propiedades que hacen a cada compuesto orgánico diferente. Este, este de observar, es el que vamos a llevar a cabo el día de hoy a través de estos videos. Entonces, vamos a ver. Desarrollo de práctica, explicación de las siguientes propiedades de los compuestos orgánicos. Vamos a ver el estado físico, que puede ser sólido o líquido, el color, el olor, la flamabilidad, no es inflamabilidad, eso no existe, es flamabilidad. El calor de combustión, de hecho ustedes saben que todos los hidrocarburos, cuando reaccionan con oxígeno, ¿qué producen? Calor, no. ¿Calor? ¿Qué más? Esa es energía, liberan energía. ¿Qué más producen todos los compuestos, los hidrocarburos? Lo mismo, fue pregunta de evaluación. ¿Tofi? 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 Perdón, chicos, pues sí, díganme. ¿Qué más producen? Espuma, no. No, jóvenes. Ahí apareció un poco. ¿Paporte? No. ¿Cuál es la reacción de combustión de los hidrocarburos, chicos? Dióxido de carbón. Ah, dióxido de carbón y ¿qué más? ¿Qué más? ¿Dióxido de carbón o qué más? Metano. Metano es un hidrocarburo. ¿Qué pasa cuando un hidrocarburo tiene contacto con oxígeno? ¿Cuál es la reacción de combustión? Ay, no, ustedes, qué triste, con qué razón, algunos perdieron, qué lástima. Bueno, también agua. Muy bien. C4H10, su calor de energía es diferente. Viste ustedes que el octanaje, el octanaje está relacionado con la cantidad de energía que libera un motor. Este es el calor, este es el calor de combustión, la densidad. Algunos productos van a ser más densos o menos densos. Particularmente, miren esto, apúntenlo, patojos, pregunta de examen. Particularmente, casi, les voy a decir, todos los compuestos orgánicos o casi todos, son menos densos que el agua. Tienen densidades menores de 1. Estos de seguro les vienen en el examen. Y todo lo que yo les he hablado ahorita, de las propiedades físicas y químicas de los compuestos orgánicos, lo van a ver ahorita en el video, y vamos a hacer un ejercicio con los videos, y vamos a hacer un ejercicio con eso. La solubilidad. ¿En quiénes van a ser solubles los compuestos orgánicos? Algunos en agua y otros en compuestos orgánicos. Exactamente, muy bien, gracias, Takatik, excelente respuesta. Algunos van a ser en agua. ¿Quiénes van a ser los solubles en agua? Anótenlo, los que tengan menor peso molecular. ¿Quiénes van a ser los enlaces covalentes puedan formar puentes de hidrógeno? Por ejemplo, el azúcar. Por eso es soluble en agua, porque forma puentes de hidrógeno con el agua. Pero, por ejemplo, la gasolina no se lleva con el agua. Por ejemplo, la parafina, que es parte de las velas. La parafina es un compuesto orgánico derivado de una grasa, de los alquenos. Es un compuesto orgánico. No se lleva con el agua. Y el punto de fusión y el punto de ebullición, que también van a depender. ¿De quién van a depender estos dos? El punto de fusión y el punto de ebullición. De la cantidad de carbonos. Muy bien, cantidad de carbonos, tipos de enlace. Covalente y iónico. ¿Por qué? Porque obedecen a esta reacción de combustión, miren. Hablando de los hidrocarburos, ¿verdad? Olores característicos, por ejemplo. Cuando el gas de casa, cuando llegan a poner el gas, se nos va el gas. Y nos llegan a poner el tambo, siente un olor particular, ¿sí o no? Sí. Bueno. Cuando incluso quemamos leña para hacer tortillas en nuestra casa, si tenemos estufa de leña. ¿Tiene un olor particular? Sí. ¿Verdad? El ahumado de la leña. Y es combustión, es combustible porque la leña es celulosa. Altamente, con calores de combustión bastante altos, porque su flama es naranja. Ni siquiera es amarilla, sino naranja. Todas esas cosas debemos de reflexionar. El olor, el olor, bueno, ya vimos el olor, ¿verdad? Por ejemplo, el olor a manzana es muy diferente al de la vera. ¿Por qué? Porque obedece a un grupo funcional. ¿Por qué los compuestos orgánicos no son buenos conductores de la electricidad? Yo creo que es porque los átomos están fijos y no se mueven a través de los cristales. Ellos no forman cristales. No. Eso es por tu aporte, pero no. ¿Por qué? Es tan sencillo, está en la tabla periódica. Tal vez no son metales. Exacto. Esa es la respuesta. ¿Por qué no son metales? El hidrógeno no es un metal. El carbono tampoco es un metal. ¿Por qué si no son buenos conductores de la electricidad, generan energía? La electricidad no es lo mismo que calor. ¿Ve? Conductividad. Es diferente de calor. De seguro no les viene preguntas así en el examen. Que los hagan pensar. Bueno, entonces, ¿alguna duda? ¿Qué vamos a hacer ahorita? Ya les hablé de cada una de estas propiedades. Vamos a ver estos tres videos. Pero de este video, que este primer video que vamos a ver ahorita, me van a hacer el siguiente ejercicio. Ahorita les voy a decir qué es lo que quiero que me hagan de este ejercicio. Van a ver que en este video hay diferentes pruebas y análisis. Pruebas de laboratorio. Pero, pues, obviamente, como estamos a distancia, ¿verdad? No podemos hacerlo en vivo y a todo color. Pero quiero que hagamos el siguiente ejercicio. Ustedes ahorita están viendo en la pantalla que estoy haciendo, viendo acá, por ejemplo, este, estos cuadritos. ¿Lo ven ahí? No, ingeniero, se ve el documento de Word. De este link, de este link que está marcado ahorita, en celeste, van a hacer el siguiente ejercicio. Ahorita se los voy a mostrar. ¿Sí? 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 Ustedes van a ver en este video diferentes pruebas y análisis de compuestos orgánicos e inorgánicos. ¿Sí? Entonces, ¿qué van a hacer? De cada prueba, este es solo un ejemplo, este es un ejemplo, ¿verdad? De cada prueba, aquí va a ser, de cada prueba que van a hacer, a ustedes analizar, me, que vengan a ver en el video, me van a hacer este cuadro que ustedes ven acá. Si es, si reacciona y si no reacciona y por qué reacciona y por qué no reacciona. Por ejemplo, ¿el agua es insoluble en hidróxido de sodio? Al 5%. Me van a decir, sí, y abajo es por qué. Sí, ustedes van a investigar. Ahora, ¿el agua es insoluble en parafina? Sí o no. ¿Soluble? No. ¿Insoluble? Sí. ¿Por qué? Me ponen abajo el por qué es insoluble. ¿Me voy a entender? Ingeniero, ¿puedo repetirlo otra vez, por favor? Claro que sí. Por ejemplo, voy a volver, repito. El video tiene varias pruebas de laboratorio. Y en esas pruebas de laboratorio van a ustedes a comprobar si es un compuesto orgánico o inorgánico y si hay, y cuáles son esas propiedades. Por ejemplo, entonces yo voy a usar agua. ¿El agua es soluble en hidróxido de sodio al 5% o es insoluble en éter? Por ejemplo, si está así en la prueba. Si es insoluble, pongamos no, no es soluble, ¿por qué no es soluble? Y si es soluble, sí es soluble y ¿por qué es soluble? Esto solamente es un ejemplo. Ahora, si el éter y el agua no se llevan, ¿es soluble? No. ¿Es insoluble? Sí. ¿Por qué? Y ponen sus razones. Creo que tiene 5 pruebas de laboratorio el video. Y por cada prueba deben de ustedes hacer este mapa. No sé si llamarlo mapa conceptual, sino es un mapa, sí es un mapa conceptual al final porque me van a decir por qué sí reacciona en un compuesto orgánico y por qué no reacciona en un compuesto inorgánico. Ahora sí está más claro. Sí. Ok, perfecto. Ingeniería, no sé si nos podría como dar un ejemplo de cómo hay que hacer. Es que ya no lo entendí muy bien. Aquí está el ejemplo. Aquí está en la pantalla, pero ahorita vamos a ver. Voy a hacer otro. Vamos a ver si tengo que... Yo voy a hacer yo un ejemplo. Por ejemplo, tengo el cloro de sodio, NACL. La prueba es conductividad. Sí. No. Y tengo también azúcar. Conductividad. Sí. Y no. Ok. En el video van a ver ustedes por qué hay conductividad eléctrica en el cloro de sodio. Y van a poner sí, sí, por qué. Si no, también por qué. Yo creo que ahorita queda un poco más claro, ¿verdad? Ahora el azúcar. El azúcar van a ver hoy en el video una prueba de conductividad de electricidad del azúcar. Si es conductible, ¿por qué? Ahí el video lo explica. Y si no es conductible, ¿por qué? El video lo explica. ¿Me va a entender? Ahora sí. Sí, ingeniera. Ahora sí, ingeniera. Ahora sí. Va. Y ahí hay varias pruebas de laboratorio. Y entonces con eso ustedes van a hacer estos mapitas conceptuales chiquitos de cada prueba. Esto es de cada prueba del video uno. ¿Sí? Sí, ingeniero. Va. Del video dos y tres lo vamos a ver, ¿verdad? Lo vamos a ver. Y espérame, espérame tantito. Es que quiero presentarles esto. Ahorita les voy a poner en el chat el video uno. Ahí está el video uno. Listo. Del video dos y tres que les voy a mandar ahorita. Que es el punto de ebullición. ¿Qué es el punto de ebullición? Punto de ebullición. Lo vamos a leer. Lo vamos a ver. Son pequeños, no son muy grandes. Ahí está. Y le vamos a hacer un mapa conceptual, pero no va a ser igual al del primero. Porque el del primero estamos justificando por qué sí reacciona y por qué sí no reacciona un compuesto orgánico y un inorgánico. Vamos a hacer mapas conceptuales. Del video de punto de ebullición y de punto de fusión. Bueno, particularmente estas propiedades físicas de los compuestos orgánicos que es la ebullición y la fusión son muy particulares de los compuestos inorgánicos, ¿verdad? No sé si ya lo tienen ahí, ¿ya lo vieron en el chat? Sí, en general. Ahora, entonces, ¿qué vamos a hacer? Van a hacer eso y hoy al final de la tarde lo van a subir a la plataforma. ¿Sí? Perdón, no hoy no, mañana. Mañana voy a abrir la plataforma y lo deben de subir. Tienen hoy y mañana para hacerlo. Pero mejor si lo hacen ahorita. Para subirlo. Yo creo que lo hagan ahorita y lo suben. ¿Por qué? A las, ¿qué hora son ahorita? Las tres, las tres menos diez. A las tres treinta nos vamos a conectar. Para discutir lo que vemos en los videos. Y para ver cómo van con su mapita. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ingeniero. Ingeniero. Dime, Enrique. Con respecto a los videos, el número uno y el tres es el que tenemos que hacer los mapas. ¿Qué es usted? No, el primero es el que tienen que hacer el mapa que presenté. Que es ahorita el que voy a presentar otra vez. Ok. Este, miren. Con este van a hacer el primero, con este ejemplo. ¿Ya? De, con cada. Sí, muy bien, Ingeniero. Ok. Ingeniero, el piso tiene que ser en el cuaderno. Sí. Y le toman foto y lo suben en formato PDF. Así que pongámonos a trabajar. ¿Alguna otra vez? Sí. Sí, vamos a hacer a las tres y media. Que estaba viendo los videos. Y solo el primero dura 22 minutos. Y los otros dura... Hay uno que dura dos y otro también 23 minutos. Va. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que puedan ver los videos? ¿En cuánto tiempo? Sería como una hora o 40 minutos. Porque entre los dos... No, no, porque entre los dos hacen... 40 minutos. La hora. Ajá. Miren, entonces, ¿qué hora son? A las cuatro, entonces. ¿Me voy a entender? Sí, Ingeniero. Sí, Ingeniero. Bueno, ok. Nos veo al rato.